No se puede caer, se puede pegar allá o aquí Mira esa boca como es así, mira, mira Ya, 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 ya no más, ya no más, no más Ya no, ya trae el balón, mira Oh, oh, corre, es decir la pelota Corre, trae la pelota Dame, dame la pelota Dame la pelota, la pelota, no dije vuelta, la pelota, la pelota Corre La pelota Con el pie, eso, así, duro Mira, ve, porque te vas a caer